Hola, bienvenidos al curso sobre derecho civil foral valenciano. Estamos en el módulo número 8 que trata sobre la ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Vamos a analizar esta segunda unidad didáctica que trata sobre la estructura de esta ley. Está dividida en dos partes dado que es bastante extensa y vamos a ver ahora la primera parte de esa estructura. Soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de València. La presente norma se estructura en siete artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Esto sería lo que es el esqueleto, la estructura de esta ley para que veáis que no es una ley excesivamente extensa pero sí que los preceptos son de bastante importancia y bastante largos en cuanto a la extensión sobre todo por las materias que regulan. El ámbito de aplicación viene determinado por el criterio de la vecindad civil valenciana de los hijos e hijas sujetos a la autoridad parental de sus progenitores. Eso es lo que indica el artículo segundo. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que el ámbito de aplicación ya no viene determinado por el principio de territorialidad sino que se aplica el principio, el criterio de la vecindad civil valenciana. Habrá que atender por tanto a lo que indica el estatuto de autonomía y también la referencia que se realiza al derecho común al código civil. El artículo tercero de esta ley contiene una serie de definiciones con las que se determina a los efectos a los efectos de lo previsto en esta ley que debe entenderse por varios conceptos, que debe entenderse por convivencia compartida, régimen de convivencia individual, régimen de relaciones, pacto de convivencia familiar y dentro de los gastos de atención a los hijos e hijas menores, cuáles tienen el carácter de ordinario y cuáles pueden considerarse como gastos extraordinarios. Por su parte, el artículo 4 establece los elementos y las condiciones del denominado pacto de convivencia familiar, que deberá ser judicialmente aprobado, el régimen de convivencia de relaciones familiares de los progenitores con los hijos e hijas menores, el régimen de relaciones de los hijos e hijas menores con los hermanos y hermanas, abuelos y demás parientes y personas allegadas, el destino de la familia y el ajuar familiar, en su caso, así como el de otras viviendas familiares, que perteneciendo a uno u otro progenitor hayan sido utilizadas en el ámbito familiar y también la cuantía y el modo de satisfacción de los gastos de atención a los hijos e hijas menores. Bien, si queréis saber algo más sobre la estructura y sobre lo que regulan cada uno de los preceptos, varias recomendaciones de bibliografía. En primer lugar, una monografía del año 2011, la ley valenciana de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven de Tirano Blanc y dos aportaciones de artículos doctrinales. En primer lugar, el de la profesora Reyes López, panorama de las normas de derecho de familia en la comunidad valenciana, que lo tenéis de libre acceso en la revista de derecho civil valenciano de la Universitat de València, en esta dirección de internet. Corresponde al número 12 del segundo semestre del año 2012. Y otro artículo, el de Soriano Martínez, la ley valenciana de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, nuevas tendencias en el derecho de familia. También en la revista de derecho civil valenciano, en el número 9 del primer semestre del año 2011, de libre acceso en esta dirección de internet. Espero que os haya quedado claro la primera parte de esta estructura de la ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente unidad didáctica.